Una nación de electores es la máxima dificultad que puede atravesar una nación para constituir su forma de justicia profunda, su forma de igualdad y sus formas constitutivas en el reparto igualitario de la renta. Por eso seguimos siendo una nación de electores, porque ninguna de esas cosas está ocurriendo hoy. Ya tengo, me he pasado la vida en reuniones como esta. Tengo la autoridad entonces para decir que esta es una reunión fundamental de la nación argentina, de la reconstitución de la nación argentina como forma de la igualdad y de la libertad. Eso me parece que es esta reunión. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias.